Es, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3, ya, empiece. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Oiga, mi hermano, ¿cómo se acordó de mi cumpleaños? Que fue el 11 de agosto, pachacón, no lo he parado todavía. Bueno, eso nadie lo pone en duda. Oiga, 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 pero la muchacha está haciendo la entrevista, entonces respetemos a la muchacha que ahora está... ¡Ay, papá! Se quedó sin brete, Campeche. Campeche Ángel Peña, te saluda. Oiga, papi, ¿pero qué dónde llama? Pregunta la muchacha que es la que está haciendo la entrevista. De Desamparados. De Desamparados. De Desamparados. ¿Y cómo se llama? Ángel Peña. Ángel Peña. ¿Qué te parece, Angelito? No, el programa está súper excelente. Ah. Las parodias de Campeche están muy, muy, muy buenas. Ah, sí, claro, Campeche es buenísimo. Vea, Campeche es tan bueno que le va a hacer una parodia a esta muchacha que la vamos a poner en Facebook. Vamos, Campeche, trabaje. Oiga, oiga, y le va a hacer una parodia también a usted. Quédese ahí en el teléfono. Eso, Ángel. Vámonos, vamos para Angelito. Vamos a ser románticos ahí. Vamos, vamos a la parodia y todo. Y esto es pa'l Facebook. Y en esta noche te quiero contar. Oye, gordo, regalo que voy a improvisar. Ahora yo estoy contento, hasta estoy convencido. Aquí vino Carolina, por suerte no trajo al marido. Ay, qué cosa más bonita, qué cosa que demora. Hoy te quedas contratada como tremenda locutora. Qué bonita voz, qué bonita mirada. Yo la quedo viendo y me hago como que si no miro nada para disimular. Voy a seguir parodiando. Espero que el marido no esté escuchando. Y me vaya a complicar. Ay, 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 ay. Ay, angelito. ¿Qué voy a hacer en? Yo quiero hablar. ¿Con quién? Con angelito. Ay, 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 ay. Ay, angelito. Eres guapito. ¿De dónde te llamas? ¿Estás solito? Josefa. Ay, angelito. Ay, ¿dónde está el angelito? Ser angelito. No me dio la diablito. Ay, angelito. Ay, ¿dónde estás? Se me fue. ¿Qué? El chiquito. ¿Qué? Por esto yo voy a seguir a parodiando. Mirando a Carolina, que no quiero dejarla girando. Porque está bien bonita. Yo le mando mi canción. Y si usted la vieran de cerquita. Viera, angel, que hermoso mujerón.